Nos hemos contactado con gente de la Fundación Psicooncológica de Buenos Aires, que es una organización como la nuestra, Sin Fines de Lucro, que ha sido creada con el propósito de producir un mejor y mayor conocimiento, abordaje y tratamiento de la salud mental de las enfermedades oncológicas. Esta gente, que es un grupo de profesionales, psicólogos, psiquiatras, médicos, ha asumido este compromiso y ha aceptado un trabajo de investigación del Ministerio de Salud de la Nación en cuanto a conocimiento de la opinión de la mujer de la zona rural en cuanto a la conveniencia, a la realización o no causas por las que no tal vez la mujer se realiza una mamografía periódicamente a partir de los 30 años. Este trabajo está en cuenta a barca mujeres de 30 a 70 años. ¿Cómo no llegó a nosotros? Mediante la licenciada psicóloga Esther Daniel, que es la presidenta de esta institución y que tiene a su cargo el desarrollo de la terminalidad de psico-oncólogo en la Universidad de Psicología de la provincia de Entre Ríos, en Paraná. Esta mujer nos contactó, queríamos una de sus alumnas, una de nuestras jóvenes muy entusiastas de la zona, de las cuales los chicos realmente debemos sentirnos orgullosos porque asumen compromisos y desafíos realmente valederos, valederos para ellos, para su formación, para su futuro, pero también para los pacientes oncológicos de nuestra comunidad. Agustina Real nos pone el conocimiento, el contacto con la licenciada y esta nos interesa acerca de la encuesta. Nosotros estamos realizando esta encuesta en mujeres de Matilde, San Carlos Sur, Centro Norte, Hesler, Santa Clara y San Vicente. Y bueno, es amplia, es bastante amplia, pero no se identifica a la persona, los datos son en cuanto a edad, en cuanto a hijos, y luego lo específico trata de, por ejemplo, si se ha realizado en los últimos dos años una mamografía, si se ha realizado en los últimos cinco años un PAP o una colposcopía. Aquí nosotros detectamos que mucha gente no tiene ni idea de lo que es una colposcopía y para qué sirve, ¿no es cierto? Y luego preguntas simples, que se contesta con un sí y un no, por ejemplo, verdadero o falso, si le parece a la encuestada. ¿La mamografía es impostergable solo en personas de alto riesgo? Una mamografía debe hacerse la todo el mundo, de 30 a 70 años. Es conveniente, el médico le dirá, el ginecólogo le dirá si anualmente o en qué periodo, ¿no es cierto? ¿La mamografía duele? Si no hay molestias no es necesario realizarse ningún examen. No existe remedio para el cáncer. O sea, ¿cuáles son las ideas, los mitos, las creencias que la mujer de zona rural tiene en este aspecto? Claro, son datos muy relevantes también para conocer después algunas estadísticas de por qué se dan los casos que se dan después en cáncer de mama, qué es lo que nos está faltando para que la gente se informe, para que la gente directamente tenga este hábito de una vez al año hacer un chequeo tan simple, ¿no? Sí, porque se trata de su propia salud y con tan poca cosa y un tiempo tan breve, lógico, por ahí los costos, ¿no es cierto? Entonces, con este tipo de investigación que tiene dos aspectos, el aspecto cuantitativo y cualitativo. En el aspecto cualitativo, ¿cuántas se han hecho mamografías, cuántas colposcopías, cuántas tienen ideas claras acerca de la ventaja de la prevención? Y en el aspecto cualitativo, cuando la mujer explica que no quiere enterarme porque por ahí tengo algo malo o que la mamografía duele, o sea, ¿cuáles son sus mitos, cuáles son sus creencias? Que a veces vienen de abuelas a madres, madres a hijas y de generación en generación se van transmitiendo equivocadamente. Entonces, nosotros acudimos al Sanco local, al Sanco Sacalos Sur, al San Carlos Norte, que están colaborando magníficamente, también en Santa Clara, en San Vicente y en Matilde. Pero, si hay algunas de estas mujeres que viven en zona rural, que se acerquen a los Sancos, de que he mencionado, para que allí hay que tener un personal que se está encargando de tomarle estos datos. Es breve, no es mucho tiempo el que le insume y tampoco se identifica a la persona. Muy bien. Carmen, esto también va a servir porque ustedes, bueno, anualmente hacen la campaña también, ¿no?, para ya directamente que las personas se hagan el estudio. Imagino que en base a estos resultados también van a tener, bueno, algunos números como para reclutar a esa gente que tal vez no se estaba haciendo el estudio y ahora con la campaña de ustedes próximamente se lo pueda realizar. Exacto. Sí, la campaña que todos los años realizamos allá de julio, en mes de julio y de agosto, este año como todos los años lo vamos a retomar. Y, bueno, realmente este tipo de trabajo, esta encuesta y nuestro contacto con la gente en distintos lugares ya nos va permitiendo a aquellas que nos dicen nunca me hice una manografía o hace bastante que no me la hago o lo que fuere, ya las vamos invitando para aquellas que no tienen obra social o que pagan, ¿no es cierto?, para que se acerquen desde el mes de julio. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias a vos y al cable por tanta generosidad en este aspecto. El beneficio es para la fundación, pero por sobre todo para nuestra gente de la comunidad.